¿Qué quieres, argentino? Que te preste mi asador. Porque ya no lo voy a usar. ¿Y por qué lo voy a usar? Ah, porque quedamos fuera. ¡Ah, quedamos fuera con los miembros de letras! ¡No, no, no! No, no, pues es que no lo vi, no vi el juego, güey. ¿Dónde lo pasaron? ¿En la televisión? ¿A poco perdimos? ¿Contra quién? Contra Ecuador. Ah, caray. Y no sabes cómo quedamos con Venezuela. También perdimos. ¡No, pues ahí tengo un asador, güey! Ahí tengo un asador nuevecito. Pues ni lo he utilizado, güey. Pues todos los juegos nos hemos perdido. ¡Hemos perdido los miembros de letras! ¡Oye, en serio, güey! ¿Te estás burlando de mí, ya, güey? Nomás te voy a decir una cosa, güey. Eh, los mexicanos, este... Ustedes serán muy buenos para el fútbol. Más que nosotros los mexicanos. Pero para los madrazos, para los moquetes burlados, güey. Porque para los madrazos los mexicanos somos buenos. Me lo voy a catear a ti, al venezolano y al ecuatoriano, los tres juntos. Sí, pues somos buenos para los moquetes, para los madrazos y para el bolsón también. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!